Conduciendo lejos de Mikolaiv, las tierras de cultivo del sur del país se pueden ver desde la carretera, ahora transformadas en campos de batalla. Los misiles están enterrados en el suelo, mientras que los restos de los helicópteros rusos ensucian los campos. En general, los combates han dificultado el trabajo de los agricultores ucranianos. Los rusos no paraban de disparar, constantemente disparaban, era terrible. Si bien este campo de trigo fue plantado el mes de noviembre, no es el caso de las demás parcelas, que aún no han sido sembradas. Todavía tenemos que plantar otros campos, como los girasoles, con máquinas, y eso se hace entre el 15 y el 20 de abril. Para ello necesitamos combustible y semillas. Sin embargo, la gasolina está racionada en Ucrania, y aquí los tanques de combustibles están vacíos. Ucrania es el quinto exportador mundial de trigo. Aquí están las principales regiones agrícolas del país. Muchas de las cuales se ven afectadas actualmente por los combates en curso. Por esta razón, el gobierno ucraniano espera que la producción de trigo caiga un 30% este año. Y ese no es el único problema. Estos son los hilos de grano del puerto de Mikolaiv, donde se exporta gran parte del trigo del país. Nadia Ivanova tiene trigo cosechado del año pasado almacenado aquí, pero no puede venderlo porque el puerto está completamente cerrado. Debido a la guerra ya no tenemos acceso al Mar Negro. Los barcos de la Armada Rusa bloquean las entradas y salidas. Es muy arriesgado. Desde el comienzo de la guerra, los precios de trigo han aumentado un 70%, lo que hace temer la escasez de alimentos en algunas partes del mundo. Gracias. 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 Gracias.